Hola que tal amigos del canal como se encuentran? Espero que estén muy muy bien donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren Espero que se la sigan pasando excelente y de maravilla Amigos, lamentablemente no he podido subir videos ya que pues he tenido diversas situaciones tanto personales como laborales Entonces pues espero que de alguna manera entiendan la situación Recuerden que pues vendo plantas, entonces también pues por ahí afortunadamente gracias a Dios he tenido algo de venta He tenido que estar removiendo, he tenido que ir a dar asesorías a algunas personas Por ahí estuve trabajando, colaborando con un proveedor que ya tenemos Les voy a dejar aquí abajito en la descripción La dirección del proveedor, digo es algo simbólico apenas vamos empezando De hecho la persona que me dio la oportunidad de trabajar con él, bueno pues tiene básico O sea, tiene como 6 manojos nada más de plantas, no tiene gran variedad Por obvias razones ya que pues bueno pues él no tiene mucho conocimiento en lo que es columna de agua Parámetros, proliferación de las plantas, horas de iluminación, CO2 No cuenta con cierta infraestructura para poderle dar un seguimiento como tal Ok, les voy a dejar por aquí también unas imágenes del acuario que tenía Más bien el algario que tenía, por ahí también hicimos una remodelación Bueno por parte del acuario total, no quedó como esperaba Pero bueno ya no dependió de mí, más que nada también por temas de presupuestos Bueno pues se hizo lo que se pudo y se trabajó con lo que se tenía Ok, les voy a dejar también por aquí la imagen del acuario Como es que quedó ya al final, digo la verdad honestamente a mí no me gustó como quedó Yo esperaba y quería tener un poquito más de libertad, de movilidad de como quedó el acuario Pero bueno, es más no les voy a dejar la imagen ¿Qué les parece si mejor van a visitar al proveedor? Y si requieren alguna planta en específico que el proveedor no tenga Bueno pues con mucho gusto se pueden poner en contacto conmigo a través del grupo de acuario total Pueden mandar un mensaje a un servidor Para que pueda mostrarles como tal ya todo el catálogo, etc O incluso si están en la tienda y me dicen ¿Sabes qué Gustavo? Necesito esta planta o quisiera esta planta pero él no la tiene Bueno pues con mucho gusto yo me muevo para allá en cuestión de minutos Si es que está dentro de mis manos y bueno pues le damos continuidad A lo que es la venta que ustedes necesiten, ok Bueno amigos pues lamentablemente por obvias situaciones que les estoy comentando El acuario que está aquí atrás no la está pasando muy bien Entonces pues bueno les voy a mostrar las deficiencias que tenemos en el acuario Por supuesto también a las personas que quieran participar En lo que es el concurso que vamos a estar llevando a cabo con algunos Aquatubers Bueno pues van a estar como jurado Coméntenme por ahí si quieren que un servidor también esté como jurado Si nos quieren presumir sus acuarios Bueno pues vamos a ver cómo vamos a organizar este concurso en el próximo video Así es de que no se pierdan el concurso que vamos a estar llevando a la práctica Si ustedes quieren meter su acuario en el concurso Ya se ha plantado Vamos por ahí a estar checando unas bases, ok Para darle chance a las personas que no están tan familiarizadas con las plantas Bueno pues también vamos ahí a ver Tengo que platicarlo con los Aquatubers A ver qué es lo que pasa Para ver cómo vamos a organizar dicho evento, ok Bueno amigos pues les voy a mostrar qué es lo que está pasando con este acuario La verdad es que está muy muy mal Están muy malas condiciones Pero bueno les voy a ir explicando poco a poco Así es de que continuamos Ok amigos bueno pues les voy a mostrar Qué es lo que ha pasado con este acuario, ok Antes que nada creo que a nadie le había mostrado mi iluminación Espero que se alcance a apreciar cómo está la iluminación Las bombillas que tenemos, o sea Digo no es de la más alta calidad No es la más profesional Pero bueno pues se hace lo que se puede, ok Bueno amigos que tenemos aquí Tenemos un problema con alga filamentosa He estado tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo Lo chequeé incluso con personas que tienen bastante experiencia Con Aquatubers del otro lado del charco Como por ahí dicen, de España Tenemos alga filamentosa, ok Checando parámetros Por aquí pueden ver en la rótala Checando parámetros resulta que Los fosfatos están a 0.5 O 0.5 partes Perdón 0.5 miligramos por litro, ok Seguimos teniendo el tema de lo que es la incompatibilidad Ya sacamos la mayoría de los molis Digo la mayoría porque me faltan 3 Miren aquí andan estos canijos No se dejan agarrar La verdad es que son duros de roer Pero bueno, tenemos por aquí alga de punto verde No hemos aditado el CO2 en las cantidades En las que el acuario está acostumbrado Los nitratos no los podemos bajar A pesar de que estamos utilizando agua de osmosis A 0 miligramos por litro de nitratos Bueno pues al entrar aquí al acuario Yo no sé qué pasa Que pues están muy cargados Por aquí tenemos más alga filamentosa En lo que es esta alternantera Por acá tenemos deficiencias de potasio Pero bueno, lamentablemente no tengo quien me apoye Para lo que es el tema de abonados Finalmente yo elegí este hobby Me encanta, me apasiona, me fascina No he tenido la disposición Pero bueno, ni hablar Ok, las plantas se han desempeñado bien Por ejemplo en esta área Lo que es la Ludwigia Va muy bien Lo que es la hidrocotila tripartita También va muy bien De repente sí como que se le trepa algo de alga filamentosa La Sagitaria Subulata Por acá, por este lado No se ha desempeñado muy bien No tiene alga Excepto aquí por esta parte Que también estoy viendo que tiene algo de alga por aquí Pero bueno Alga filamentosa Nitratos He estado haciendo cambios grandes de agua Del 50 He hecho cambios de hasta el 70% Bajan, no sé, 3 días Y vuelven a subir La cola de zorro estaba atascada de alga filamentosa Ya afortunadamente logré lavarla A ver si sobrevive Digo, finalmente no es una planta que sea de mi interés La mulia está deshecha Como se pueden dar cuenta Es una planta rastrera Este, ya me estaba tapando lo que es la parte de acá De hecho la Ludwigia Vean nada más que Pésimas condiciones está Con su respectiva alga filamentosa No sé por qué esta planta se empezó a hacer así O sea, el tallo Está muy muy largo Está deshojado Por ahí alguien me dijo que era falta de iluminación Pero bueno, ya se las mostré Dudo que sea la iluminación Prácticamente por ahí Espero que se alcance a ver Tiene dos bombillas O dos focos LED Extremadamente cerca Ok Ya estamos abonando Constantemente lo que es el potasio Incluso Al parecer yo creo que hasta me estoy Sobredosificando La bacopa monieri La verdad es que ha reaccionado bastante bien A partir de que empezamos a meter agua blanda Por ahí en la comunidad Les compartí las fotos De lo que es La floración de la bacopa La ha ido muy muy bien De hecho se la voy a mostrar por aquí arriba Ya unas flores ya cayeron Por ahí deben de venir otras florecitas Esta planta se la voy a dejar Que salgan emergido Y bueno, pues a ver Qué tal nos va con la bacopa Ok La grafila polisperma La verdad es que también va bien Aunque tiene por ahí De igual manera deficiencias En algunas hojas Como por el tema De lo que es el potasio Por ahí se alcanza a ver Tenemos otra vez caracoles No sé por qué siento Que los caracoles Ahí déjenmelo en los comentarios Son los causantes De que se me estén subiendo Los nitratos Ok Se siguen deshojando Las plantas Por ahí platíquenme su experiencia Si es Qué show O sea, si es por el tema De De Los caracoles planorbis De que ya tenemos Una plaga Ya no estoy sobrealimentando La población de los peces Ya se redujo Ya no tenemos los molis Solo tenemos por ahí Cinco gotas de sangre Cinco monjas Son nueve Barbos sumatranos De hecho este gordito De aquí O sea, ven nada más Qué grande está Qué enorme está O sea, vean tan solo El tamaño Voy a ver si se puede acercar Un poquito por acá A ver si se deja No, se espantan Pero bueno Está muy muy grande este pez O sea, es que no hay Un punto de referencia Para compararlo Pero bueno Entonces No sé qué es lo que Está pasando No he podido tener atención La agrofila corimbosa La verdad es que va Muy muy bien Se está moviendo Por lo que es la parte baja Eso habla de que No hay deficiencias De iluminación Las plantas Cuando están así Como la esta luz huigia Es sinónimo De falta de iluminación Pero O sea Tengo aproximadamente 60-70 lúmenes Por litro Tal es así Que esta planta Está casi a la sombra De la luz huigia Y se está moviendo Por debajo O sea No entiendo Qué es lo que está pasando Con esta planta Quizás vamos a sacar La ambulia Porque es muy rastrera O sea Se mueve ya En lo particular Se está haciendo una plaga O sea Se ve muy maltratada Muy maltratada Pero es que ya arranqué Pedazos de De ambulia Ahorita les voy a mostrar El acuario de reproducción Allá tengo Bastante ambulia también Y ya no me está Permitiendo reproducir Más plantas Ok Entonces No sé qué es lo que Está pasando por aquí Vamos a continuar ya Vamos a integrarnos A la acción Vamos a ver Qué son las deficiencias Que tiene este acuario Vamos a trabajar Bastante en esto Y bueno Pues les voy a mostrar En qué pésimas condiciones Tengo el acuario Ok Hay mucho trabajo Por hacer Hay que poner manos A la obra de nuevo Hay que sacar Ya también Los peces Ya definitivamente Es que se me complica Bastante Sobre todo Porque ya tenemos Otro tipo de plantas Como se pueden dar cuenta Ya tenemos la rótala Y por acá tenemos La hidrofila Rosanervi Ok O sea Son plantas que Para mí en lo particular Me gustan más Que la ambulia Entonces pues ya Yo creo que ya está aquí La ambulia Solo la vamos a reproducir Para temas de venta Por ahí metí algo De balisneria Fue un grave error Tuve que sacar Todo lo que es Ese tapete De hidrocotil De tripartita Para poder Sacar toda La balisneria Y bueno Pues esperemos Que vuelva A pegar Esa hidrocotil Los peces Se encuentran Bastante bien No tenemos bajas No hemos metido Más que los cardenales Que están por acá Escondidos Hay que aumentar Ese cardumen Porque están estresados El estar escondidos Es sinónimo De que no se encuentran Cómodos al 100% Entonces hay que meter Por ahí unos 10 O 15 más cardenales Gotas de sangre Quizás vamos Tengo 5 Quizás por ahí Vamos a meter Otros 5 Barbos, torpedos Vamos a meter Otros 4 Otros 3 Las monjas También hay que sacarlas Los sumatranos Todavía estoy pensando Ahí déjenme en los comentarios A ver que Que piensan ustedes Al respecto Si en temas de aguas blandas Dejamos O se van los sumatranos Ok Continuamos Vámonos para El acuario de reproducción Ok amigos Bueno pues vamos a continuar Con esto que es El acuario de reproducción Es todo lo contrario De lo que tenemos En la urna principal En casa Ok Bueno aquí pues la verdad Es que A diferencia del otro acuario A este acuario Le estoy haciendo Sus cambios parciales Cada 15 días Solo es lo único Que le he estado haciendo Y bueno Claro está Si estoy checando Constantemente Lo que es la columna de agua Los parámetros Etcétera Y bueno pues se pueden dar cuenta Que aquí incluso El musgo Que es lo más delicado En teoría Pues está libre de alga No tiene nada de alga No hay problemas De De ningún tipo Excepto por todavía Los caracoles Que por aquí Seguimos controlando Bueno ya nos seguimos controlando Porque ya no le di continuidad A lo que es ese tratamiento Entonces pues de alguna manera Siguen proliferando Algunos caracoles Ok El agua Pues está En perfectas condiciones Está cristalina O sea podemos ver De polo a polo No hay ningún problema De hecho por ahí se alcanzan Espero que se alcancen a ver Algunas burbujas Que se están diluyendo Ya todavía en el agua Pero estas son las condiciones Ok Me he estado enfocando bastante En lo que es este acuario A pesar de que su iluminación No es basta Solo tenemos aquí Una lámpara hiper led De color azul Y tres bombillas blancas O sea también desde arriba Se puede apreciar Lo que es la Cristalinidad del agua Por ejemplo aquí En lo que es Por cierto Si alguien le interesa Este bonsai Bueno pues también Se pueden poner en contacto Con un servidor Me pueden decir Sabes que Gustavo A través de YouTube Vi tu video Vi que vendías el bonsai Y quizás les podríamos Les podríamos hacer Un pequeño descuento Ahí para que ya se animen Con este bonsai Que la verdad No le he dado nada De publicidad Y nada más Lo tengo aquí O sea estorbando Bueno no estorbando Sino que pues Mi intención es venderlo Pero pues ni lo estoy ocupando Ni estoy sacando provecho Ni nada Ok Pero bueno Por si a alguien le interesa Bueno pues aquí está el bonsai Ya está curada la raíz Es completamente apta Para acuario La prueba está En que pues bueno Aquí está dentro del acuario Sin ningún problema Ya está curada O sea vean el agua Que condiciones está Sale No hay problema No hay problema Bueno bueno Aquí básicamente Estamos trabajando todavía Con lo que son plantas De bajos requerimientos Aunque en algunas ocasiones Cuando hay temas de reproducción Si estamos metiendo De altos requerimientos Tratamos de esforzarnos Con lo que es el CO2 Aquí también En este acuario Pero las plantas De altos requerimientos No pasan mucho tiempo aquí Ok ¿Por qué? Porque prácticamente Así como el cliente Las pide Así como las necesita Bueno pues se le mandan Y pues aquí realmente No pasan mucho tiempo Entonces pues aquí Vean nada más La calidad de las zambulias Que bien están Todas las macetas O los vasos Que vean ustedes Con sustrato Todas esas son plantas madre Ok Esas plantas No se venden Y si es que a un cliente Le interesan Plantas madre Bueno pues se le maneja Un diferente precio Ok Porque es obvio Y evidente Que no es lo mismo Comprar Unas podas O unos tallos A comprar Una planta madre Ok Que posteriormente Con los tallos Se pueden hacer Plantas madre Si se puede Pero Si la planta No llega a darse Bueno pues ahí Hay que Comprar más tallos Etcétera Y ya con la planta madre Bueno pues ya la llevamos De gane Ya únicamente Es prácticamente Montar esa maceta O ese vaso Y listo Como se pueden dar cuenta También hasta parece Que me dedico A crear O a reproducir Peces moli Porque estos señores No paran Y no paran O sea Yo creo que si me dedicara A reproducir molis Bueno pues Yo creo que ni tendrían tantos ¿No? Pero vean nada más O sea Y andan ahí Duro y dale Duro y dale Duro y dale Vean 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 nada más Estos muchachos Todo el tiempo Se la pasan así La hembra Empieza a parir Tiene sus crías Y otra vez Y otra vez Aquí este pequeño guppy También ya lo sacamos de aquí Aquí el agua La estamos trabajando Un poquito más dura Tenemos ya un poquito más De variedad de plantas Nada más estamos esperando A que tenga mayor auge Aquí tenemos guadalupensis Acá tenemos la balisneria Tortifolia Y también tenemos espiralis Aunque la espiralis No pegó muy bien Tenemos más Ludwigia De hecho vean nada más Que grandes están Las ludwigias Por si alguien le interesa Bueno pues se pueden poner En contacto con un servidor De hecho Con esto les demuestro Vean Que no tengo tiempo O sea las podas Que saqué del otro acuario Ya nada más las pasé Para acá Así las echen en el agua Para que no No se me deshidraten Pero aún así Aunque ya llevan Tres días aquí flotando O sea Llevan tres días Y se ven así dobladas Bueno pues porque es natural Que la planta busque la luz Se acomoda durante el día Para que le Le llegue la luz Por aquí arriba Y listo Pero o sea Vean Sale Tal es así Que la columna de agua Está bien nutrida Que las plantas Hasta flotando Se siguen dando Aquí tenemos Ambulias Tengo que armar Esos manojos Vean Ok Tengo que armar Esos manojos También se pueden dar cuenta Las plantas Nuevamente les repito Están libres Libres De algas O sea Vean A comparación De la calidad De plantas Que tenemos En el otro acuario Bueno pues hay mucho Trabajo que hacer Así es como luce El acuerdo de reproducción La verdad es que está En su mejor punto Va Viento en popa Va bastando Súper Súper bien Se ve Bastante bien No tenemos Problemas de algas Como se pueden dar cuenta No tenemos Sarro en los cristales Bueno pues El agua la tenemos A tope Es lo que les comentaba En videos anteriores El agua la tenemos A tope Todos los días Se evaporan Aproximadamente Entre 2 y 4 litros De agua Que es lo que estamos Rellenando Rellenamos con agua De osmosis Y vean O sea no tenemos Absolutamente Nada De sarro Así se mantienen Los acuarios De reproducción Cuando tenemos Los parámetros Y nos alineamos A todo Ok Les vuelvo a repetir Aquí pues Les he puesto Más atención A este acuario Por obvias razones Pero bueno Vamos a recuperar El otro acuario Amigos Me dio gusto Estar con ustedes Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo Video Hasta pronto